El gobernador es simpatizante de Juventud Antoniana. Vamos a escuchar al presidente de Juventud Antoniana. ...de Juventud Antoniana, y preferentemente agradecido a los jugadores, en especial al cuerpo técnico y a las autoridades acá. El gobernador, que gentilmente nos había recibido, nos dio su apoyo, su apoyo político, que es muy importante, y nos dio suerte. Así que muchísimas gracias al gobernador, al ministro de Turismo y Deporte, que también nos recibió en su momento y nos apoyó constantemente. Y una mención muy especial para el licenciado Chiván, que como presidente de la Liga Salteña siempre estuvo a nuestro lado. Así que muy agradecido a todos y a muchas personas que quizás no están en este momento. Lo agradecemos. Juventud es un agradecido por este logro. Muchísimas gracias. Vamos a invitar seguidamente a hacer uso de la palabra al señor director técnico, don Martín Martos. Invitamos a hacer uso de la palabra. Bueno, buen día. La verdad que muy feliz. Agradecido acá al señor gobernador por la invitación, por el apoyo, por ahí como dijo el presidente de la institución. Quizás en muchos casos sin apoyo no hay buenos resultados, sin trabajo. Hoy se trabajó con mucha humildad, con los pies sobre la tierra y priorizando siempre la institución y también el fútbol salteño. Así que, porque esto le va a venir bien a todo el fútbol salteño. Así que agradecido por el apoyo. Y bueno, esperemos que de ahora en adelante uno no deje de crecer, solamente en este caso juventud, sino también el fútbol de Salta, ¿no? Así que muchas gracias. Agradecemos las palabras al director técnico. Escuchamos a continuación las palabras del señor gobernador de la provincia. Bueno, muy buenos días, querido Centro Juventud Antoniana. La verdad que para nosotros, los agradecidos somos nosotros, en definitiva, de la comisión directiva, del cuerpo técnico, y por sobre todas las cosas de todos y cada uno de los jugadores que dejaron, como bien decían, con humildad, pero por sobre todas las cosas, con mucha garra, todo en la cancha para lograr este ascenso que nos enorgullece a todos los salteños, independientemente de la camiseta que vistamos, tener tres equipos en la Federal A, los tres equipos más importantes de la provincia para nosotros es un orgullo. Y como Estado, como gobierno, tenemos la obligación de acompañarlos, ayudarlos, motivarlos e incentivarlos para que podamos seguir logrando hacer de este fútbol salteño el fútbol grande y lograr estar a donde tenemos que estar. Así que un fuerte aplauso para ustedes, para todos y cada uno de los que han hecho posible este sueño para los antoñanos y agradecerles que puedan estar aquí hoy día con nosotros. La verdad que muy emocionado por el trabajo realizado. Cuando se trabaja en equipo, comisión directiva, cuerpo técnico, jugadores, cuando demuestran que son una sola cosa y que tienen un objetivo en común, las cosas se logran. Así que muy, muy, muy emocionado de poder estar aquí hoy día con ustedes y reiterarles el acompañamiento, la ayuda y todo lo que podamos hacer con los tres equipos que hoy día van a representar a Salta en la Federal A para que puedan seguir saliendo adelante y demostrando lo que saben hacer que es jugar al fútbol, por sobre todas las cosas, con humildad. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso nuevamente para ustedes. Bueno, vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Salta, vamos a ver si se ve acerca para que le podamos hacer una notita. Vamos a sacar una fotografía, como se hace siempre, con todos los funcionarios, con el presidente de la Liga Salteña, que también es secretario de Deportes de la provincia, también con el ministro Peña y los jugadores, junto al gobernador de la provincia de Salta, también al técnico de Juventud Antotene y al presidente de la institución, una foto que ustedes recordarán, cuando ascendió Gimnasio Tiro, también en este mismo salón estuvo el gobernador homenajeando a la gente de Gimnasio Tiro. En dos años prácticamente, podemos decir, tenemos dos equipos que han llegado al argentino o al federal. Allí la fotografía. Entonces, Eduardo, vamos a ver si podemos hablar con el gobernador. Y nosotros sumamos también al equipo a nuestro compañero Benjamín Batista. Adelante, Benjamín. Gracias, Ángel. Saludo grande para Eduardo. Bueno, planteé que hay varias consultas, sobre todo al gobernador, acerca del presupuesto que van a tener ahora sumándose a un equipo más en el torneo federal. Recordemos que el secretario de Deportes, Sergio Chiván, manifestó de que antes de que ascienda Juventud Antoniana, ya había mandado un presupuesto con Juventud Antoniana. Adelante, Eduardo, a ver con quién tenemos la posibilidad de hablar. Juventud Antoniana, Martín. Bueno, ¿existe la duda todavía si vas a continuar en Juventud Antoniana o ya está arreglado a tu continuidad? Bueno, ayer tuve una reunión con los dirigentes, por ahí pasan los minutos y las preguntas son las mismas. Así que, bueno, esperemos hoy ya tener una novedad. Todo va medianamente encaminado, así que ojalá, Dios quiera, uno pueda continuar, ¿no? Bueno, linda sensación esta de poder ver de nuevo en una pantalla gigante cómo ascendían, ¿no? Sí, casualmente ayer vi por primera vez el partido también. Ajá. Así que, sí, ¿no? Una emoción enorme, la verdad que a uno que recién está conociendo desde la institución, tener la posibilidad que se le logre un ascenso, a uno lo pone muy feliz, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos transmitiendo para todo el país, así que en toda Argentina lo vieron a través de Multivisión. Está Benjamín Batista, te pido que te ponga los auriculares. Benja, te está escuchando Martín Martos para que le hagas consulta. Martín, querido, ¿cómo andás? Bueno, no hablamos desde el ascenso, felicitaciones. Te están felicitando, te dicen que no hablaban desde el ascenso, pero bueno, me imagino, lo conoces a Benjamín y has compartido mucho con él. Sí, sí, conozco a su familia, a su hermano, prácticamente nos hemos criado ahí en zona sur, él es más chico que yo, pero sí, feliz, feliz porque obviamente se dio un objetivo que se venía pregonando ya de hace varios años y bueno, ser partícipe de ese momento para mí es muy importante. Preguntale, Edu, no sé si me escucha Martín, pero bueno, hay un... No sé si me escuchás ahora Martín, pero está el inconveniente de si vas a poder dirigir el Federal A, ¿no? O sea, digo, si vas a poder estar dentro de la cancha, es uno de los problemas que había justamente o no para solucionarlo. Bueno, consulta Benjamín, si vas a poder dirigir el Federal A, que era uno de los problemas para solucionarlo, porque no tenés el carnet técnico, no estás recibido. No, sí, no, por ahí están mal asesorados, sacaron información que no tenía nada que ver. Yo me comuniqué inmediatamente con la Asociación del Técnico del Fútbol Argentino, hablé con el secretario del Tano Passini y ya me lo están solucionando. Yo tengo los dos años hechos, así que con eso, más la posibilidad de hacer el tercer año que es el PRO, puedo dirigir sin problema. Así que fue una información errónea y bueno, hoy en día estaríamos en condiciones de poder dirigir. Eso no sería un impedimento. Bueno, listo, solucionado entonces porque era uno de los inconvenientes y está bueno que lo aclare ahora Martín acerca de que va a poder y todo indica que va a ser el próximo técnico del Juventud. Agradecele, Edu, y le mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Martín. Gracias por la entrevista. No, gracias a vos. Felicitaciones, hasta luego. Bueno, ahí estábamos escuchándolo al técnico del Juventud Antoniano. Bueno, está el presidente de la Liga Salteña del Fútbol, recién lo veíamos también al presidente de Juventud Antoniana que está hablando aquí en el lugar y los futbolistas, obviamente, la algarabía que hay aquí. El gobernador inmediatamente terminó, se retiró, ustedes saben que tiene muchas actividades el gobernador, así que bueno, quedaron los protagonistas del ascenso que es el plantel de Juventud Antoniana. Perfecto, bueno, veo varios jugadores. Está Hernán Echalar allá atrás, está Torres, Velasco, Churquina, que han sido, obviamente, baluartes importantes en el equipo Antoniano para lograr este ascenso. Y bueno, también aguardar para tener la posibilidad de charlar con el presidente de Juventud Antoniana, que obviamente es el que están decidiendo a ver si va a ser el técnico o no, Martín Martos. Sí, acá está el presidente de Juventud Antoniana, vamos a ver si podemos hablar con él. Bueno, hermosa plaqueta, la verdad que merecida, presidente. Recién hablábamos con Martín Martos, ya está decidido si va a tener continuidad, hay otro técnico en vista, ¿qué es lo que va a pasar? Mire, por respeto a la subcomisión de fútbol que se formó y que ellos se van a dedicar a eso, le quiero explicar, el otro día estuve involucrado yo en la subcomisión de fútbol, porque era uno de los ejes de la campaña era el deportivo y el otro el institucional. El deportivo ya lo logré, ¿no es cierto?, ascenderlo a Juventud, y ahora voy por la parte institucional. Lamentablemente se dedica mucho tiempo a la subcomisión de fútbol, hay que estar en el día a día, todo el día, y viendo todos los detalles, por eso logramos este título, porque estuvimos en todos los detalles, no solamente yo, sino toda la comisión. Pero hoy, Juventud, tenemos que mirar la parte institucional, así que eso ya se lo dejo a una subcomisión de fútbol, y que ellos decidan lo mejor para Juventud, lógicamente. Presidente, habla de la parte institucional, recordemos que hay dos equipos que no tienen cancha, estamos hablando de Central Norte y de Juventud Antoniana, ¿planean alguna mejora en el Honorato Pistoia para ser locales? Es el pedido siempre de la gente, ¿no? Sí, nosotros trabajamos bien en el campo de juego, ustedes pueden ir, apreciar que es un campo de juego que está a la altura del Marte Arena, ya el campo de juego. Lógicamente, la estructura exterior que tenemos que tener para albergar una cierta cantidad de gente, bueno, nos falta, nos falta, y bueno, veremos si el gobierno nos ayuda, qué es lo que podemos hacer, pero lógicamente que el sueño de uno es volver al Honorato, pero económicamente tenemos que ver qué es lo que nos conviene también, ¿no? Bueno, va a haber un pedido especial a la Asociación del Fútbol Argentino, a los organizadores del torneo, porque hay dos zonas y hay solamente una censo, ¿están pidiendo otra censo? No, si estamos pidiendo otra censo, es común que lo que se habló ayer en la primera conferencia o reunión de los clubes que participamos en esta etapa, pedir un segundo ascenso, creemos que 34 y el gasto y la inversión que tienen que hacer los clubes merece tener otra oportunidad, otro ascenso. Presidente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.